Este producto es parte de la iniciativa piloto de gestión de los fecales domiciliarios para áreas periurbanas de Santa Cruz de la Sierra. La triste historia de Fecalito. Es un nuevo día en la casa de la familia Suárez, y Fecalito, inocente y muy feliz, despierte en su espacio natural para ir a jugar. Hola, me llamo Fecalito. Fecalito proviene de las heces acumuladas en la cámara séptica de la familia Suárez. Desde hace tiempo, Fecalito notó que su hogar no era el mismo de siempre, porque se empezó a llenar. Siente cierto malestar que no comprende. Además, la mañana estaba muy húmeda por tanta lluvia de anoche. Ya no tenemos mucho espacio. Fecalito, al igual que los demás, amaneció en el patio fuera de su cámara séptica. Fecalito y sus amigos están asustados porque sienten que algo está cambiando. Ruidos extraños se escuchan en los patios vecinos. Algo en el ambiente se siente diferente. Fecalito está muy triste por lo que ve alrededor. Sus amigos vecinos se están transformando en algo muy feo, sucio y grande, en un monstruo horrendo llamado Charco. Charco siempre está en contra de todo lo bueno, como la salud humana y el medio ambiente. Todos los niños y niñas se están enfermando. No entiendo qué pasó. Los humanos tienen la culpa de lo que ocurre, porque no se preocupan por la limpieza de sus cámaras sépticas. ¿Viste alguna vez un camión con esas mangueras para limpiar? No, ¿verdad? Nos esperan cosas terribles. Qué triste historia. Yo no quiero hacer daño a nadie. La gente me agrada. Además, el agua, aire y tierra son mis amigos. Quisiera ayudar, pero no sé cómo. Prepárate, porque nos vamos a convertir en eso. No le importamos a nadie. Si los usuarios supieran cómo, estoy seguro que mejoraría su cámara y tendría más cuidado con la limpieza. Ese lugar donde crecemos debe mejorar. Así evitaremos convertirnos en charco, como está sucediendo ahora. Esos camiones nunca pasaron por aquí. Cómo me gustaría que vengan. Si esto no cambia pronto, vamos a tener muchos problemas. No quiero convertirme en charco. No quiero ser charco. No puedo quedarme tranquilo. Debo evitar que charco tome el poder. ¡Buscaría ayuda! ¡Nosotros tampoco queremos convertirnos en charco! Pero, ¿dónde encontraremos ayuda? En el próximo número, conoce a Super Manguerita. Este producto fue realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y los socios estratégicos de la Iniciativa Piloto de Gestión de Lobos Fecales Domiciliarios para áreas periurbanas de Santa Cruz de la Sierra. Además, contó con el apoyo técnico y financiero de Banco Mundial y la cooperación alemana al desarrollo implementada en Bolivia a través de GIZ. ¡Gracias! ¡Gracias!